Y hola que tal chicos, bienvenidos nuevamente al canal de Tenochal en español. Bienvenidos a esta nueva entrega donde les vamos a mostrar como pueden transferir sus datos de WhatsApp de un dispositivo Android hacia un dispositivo IOS sin utilizar un ordenador y sin perdida de datos. Así que comencemos con este video. Bien chicos, todos sabemos que transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo Android hacia un dispositivo IOS es prácticamente imposible debido a la diferencia de sistema operativo que están utilizando. Por ejemplo, en una situación como esta que nos estamos cambiando de dispositivo, en este caso de Android a IOS, lo primero que nos llega a la mente es hacer una copia de seguridad de nuestro dato de WhatsApp para así no perderlo a la hora de cambiarnos de dispositivo. Lo que estaría totalmente correcto si nos estuviéramos cambiando a dispositivo con el mismo sistema operativo. Una forma bastante sencilla de transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android es haciendo una copia de seguridad, yéndonos a los ajustes, ubicando la parte que dice chat y al deslizar hacia abajo encontramos la opción de copia de seguridad. Simplemente seleccionamos la cuenta a la cual queremos guardar la copia de seguridad, le damos en guardar y automáticamente se estaría guardando todos los datos de WhatsApp que tenemos en el dispositivo Android. Pero claramente, como ya hemos explicado, esta copia de seguridad no nos sirve para poder transferirla a un dispositivo IOS. Debido a que los dispositivos Android guardan su copia de seguridad en Google Drive y los dispositivos IOS guardan su copia de seguridad en la nube de iPhone. Otro método también para poder hacer esta transferencia es a través de la aplicación OVR a IOS desarrollada por Apple. Para esto vamos a ir a nuestro foco de aplicaciones y vamos a ir directamente a la tienda de Google Play. Es una aplicación que vamos a encontrar totalmente gratuita. La aplicación se llama Trasladar a IOS. Aquí tenemos la aplicación, solamente debemos darle en Instalar y esperar a que se instale directamente en nuestro dispositivo. Una vez instalada, vamos a darle la parte que dice Abrir para poder configurar todo lo que vamos a transferir. Esta es la interfaz de la aplicación. Deslizamos hacia arriba, le damos en Continuar, aceptamos los términos y condiciones y aquí dice que busquemos el código. Este es el código que va a aparecer en el dispositivo IOS a la hora de que lo estemos restableciendo porque debemos restaurar nuestro iPhone de fábrica. Para poder hacer este proceso debemos encontrarnos en la pantalla de Hello, en la pantalla de configuración del dispositivo y únicamente lo podemos hacer cuando estamos restableciendo nuestro iPhone. En el caso de ustedes, si es un dispositivo totalmente nuevo, solamente debes empezar a configurarlo. Yo en este caso voy a empezar a restablecer el dispositivo. Para eso vamos a irnos a Configuración, en la parte de General, vamos a ir a la opción que dice Transferir o Restablecer iPhone. Aquí vamos a ir a la parte que dice Borrar Contenido y Configuración. Aquí se nos muestra todo lo que va a borrar de nuestro dispositivo IOS. Le damos en Continuar, colocamos nuestro código y ya por último le damos en Borrar iPhone. Automáticamente el dispositivo se va a reiniciar y ya vamos a poder configurarlo para poder encontrar el código que nos solicita el dispositivo Android. Bien chicos, ya estamos en la pantalla que realmente nos interesa, que es la pantalla de configuración. Vamos a ir directamente a la configuración del dispositivo. En primer lugar elegimos el idioma y el país. Seguido de esto le damos en Configurar manualmente y configuramos una red. Le damos en Continuar. Estas configuraciones de código de seguridad y Touch ID la podemos agregar más tarde. Y aquí ya nos encontramos en la pantalla que nos está solicitando el dispositivo Android. Aquí tenemos varias opciones, le vamos a dar donde dice Trasladar datos desde Android. Aquí nos manda a que instalemos la aplicación de Trasladar a IOS en el dispositivo Android. El paso que hicimos anteriormente, le damos en Continuar. Y aquí vemos el código que realmente nos solicita el dispositivo Android. Así que vamos a deslizar hacia arriba, le damos en Continuar y vamos a ingresar nuestro código. En este paso ya se nos muestra todo lo que va a transferir al dispositivo IOS. Le damos en Continuar. Y si se ven aquí tenemos el tiempo restante y aquí también en el dispositivo IOS se empieza a ver la transferencia de todos estos datos. Pero esta parte no solamente va a transferir los datos de WhatsApp, sino que también va a transferir los contactos. Todo lo que tengamos en el dispositivo Android se va a transferir al dispositivo IOS. Y bien chicos, la otra manera que es la más fácil y la más recomendada para aquellos que solamente buscan transferir los datos de WhatsApp entre estos dos dispositivos es transfiriéndolo a través de la aplicación de iCarphone que la podemos encontrar también en las tiendas de aplicaciones. Así que veamos este proceso para poder transferir únicamente el WhatsApp de un dispositivo Android hacia un dispositivo IOS. Algo que tenemos que tomar en cuenta para este siguiente paso es que tenemos que utilizar un cable OTG o utilizar el nuevo cable de iPhone que en un extremo es Lighting y en el otro extremo es Tipo C. De lo contrario tendremos que utilizar un cable OTG para poder conectar los dos dispositivos de manera directa. Y bien chicos, ya estamos acá con los dos dispositivos. Al cual le vamos a hacer la transferencia. Aquí tenemos el dispositivo IOS y acá tenemos el dispositivo Android. Es decir, transferencia de WhatsApp de este dispositivo Android hacia este dispositivo IOS. Así que vamos a hacer lo primero que es irnos a nuestra tienda de aplicación en el dispositivo Android que es donde tenemos pues la información de WhatsApp. Vamos a ir a la Play Store y vamos a buscar la aplicación de iCarphone, transferencia de WhatsApp. Vamos a dar por acá en aceptar para que se actualicen los servicios de Google Play. Es esta aplicación que tenemos por aquí. Aquí simplemente le vamos a dar en instalar y automáticamente nos va a aparecer en nuestro cajón de aplicaciones. Bien chicos, una vez haya descargado ya nuestra aplicación simplemente le damos en abrir o si nos vamos a nuestro cajón de aplicaciones. Aquí también la vamos a tener. Al momento de abrirla tenemos que darle todos los permisos que nos solicita. Le damos en caso de que nos aparezca en este caso como la tenía instalada anteriormente. Pues no me piden ningún permiso pero te darán en permitir para que puedas leer toda la información de WhatsApp. Aquí en esta primera pantalla tenemos algo bastante fácil. Tenemos tres opciones que es la transferencia desde un dispositivo Android hacia un dispositivo IOS que es el que vamos a utilizar el día de hoy. También tenemos la transferencia de IOS hacia un dispositivo Android y la transferencia de Android a Android. Así que vamos a ver cómo podemos hacer la transferencia de Android a IOS. Algo también que es importante mencionar es que no solamente podemos transferir los datos de WhatsApp sino que también podemos transferir WhatsApp Business en caso de que estemos utilizando ese WhatsApp. Y bien chicos, vamos a proceder de manera inmediata a conectar los dos dispositivos a través del cable que le había mencionado anteriormente. Vamos a conectarlo de manera simultánea a ambos dispositivos. Listo, ya aquí lo tenemos conectado y si se fijan aquí nos da un anuncio, un mensaje de que tenemos un dispositivo conectado. Y debemos darle la oportunidad a iCarpon de que pueda leer el dispositivo conectado. Le damos en aceptar, le damos acá, tocamos el icono de tenorchar y le damos siempre. Luego de esto acá en el dispositivo IOS nos aparece que también tenemos una conexión y que si queremos confiar le damos en que sí, en confiar. Colocamos nuestro código de acceso y listo. Eso sería todo en cuanto a la conexión del dispositivo. Aquí dice que el dispositivo está conectado de manera exitosa. Y ahora únicamente tenemos que dar por acá donde dice Android a IOS para que empiece la transferencia de WhatsApp Messenger. Le damos por acá, le damos en cerrar por aquí. Esto es un tema de privacidad para poder leer la configuración de WhatsApp y la carpeta donde está la copia de seguridad. Le damos en cerrar y aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí nos dice a modo de tutorial de que debemos elegir la carpeta media donde se encuentra la aplicación de WhatsApp almacenada. Le damos en autorizar. Vamos a ir a esta carpeta que dice media, le damos en usar carpeta. Le damos en permitir. Y listo, aquí nos va a encontrar la copia de seguridad que tenemos en este dispositivo Android que es la que se va a transferir al dispositivo IOS. Le damos acá a esta carpeta. Le damos en que sí que queremos utilizar esta copia de seguridad. Ya aquí de manera automática se ha conectado el dispositivo. Aquí vemos lo que se va a transferir. Dice que se van a transferir los audio, los GIF, los documentos, las fotos, los videos, los stickers, las notas de voz y también cualquier documento de texto que tengamos en el dispositivo se va a transferir al dispositivo IOS. Listo. Una vez tengamos en cuenta todo esto, pues le vamos a dar por acá una dice siguiente. Y automáticamente aquí nos pide que introduzcamos el número telefónico para confirmar de que realmente esta copia de seguridad nos pertenece. Así que vamos a hacer ese proceso. Elegimos en primer lugar el país de esta lista que tenemos por acá. Luego de haber colocado la información le damos en siguiente. Aquí nos da un mensaje indicándonos que si se ha activado la verificación en dos pasos debemos desactivarla. Como yo no la tengo activada, pues simplemente le damos acá donde dice desactivado. Se va a empezar a verificar esta información. Aquí nos ha enviado un mensaje el cual vemos acá en este dispositivo que es donde tenemos el número registrado. Una vez lo coloquemos se va a empezar a verificar. Aquí dice que está cargando la información. Así que vamos a esperar. Listo. Aquí ya se ha comprobado esta información. Le damos en siguiente. Vemos que ahora sí están marcados todos los datos que se van a transferir. Siguiente nuevamente. Y listo. Esta es la última parte ya donde se empezarían a transferir los datos. Si se fijan, dice que ya la copia ha sido creada con éxito. Le damos en siguiente. Aquí tenemos que desactivar el buscar mi iPhone en el dispositivo iOS en caso de que lo tengamos activado. Tenemos que desactivarlo para poder hacer esta transferencia. Así que vamos a confirmar si acá en el dispositivo lo tenemos activado. Vamos a ir directamente a la parte de ajustes. Y aquí vamos a ir donde nos aparece nuestro nombre. Vamos a ir a la parte que dice encontrar. Y si se fijan, yo tengo buscar mi iPhone desactivado. Lo tengo en no. Así deben hacerlo ustedes. En caso de que lo tengan activado, lo desactivan y ponen su contraseña por acá para que se pueda hacer este proceso. Luego de eso le damos por acá donde dice desactivado. Le damos en aceptar. Y automáticamente se empezaría a hacer la transferencia. Si se fijan, aquí ya ha bajado un poquito el brillo para poder hacer esta transferencia. Y el dispositivo iOS procede a reiniciar. Esto fue algo bastante rápido porque no tengo una gran información de WhatsApp que transferir. Esta copia de seguridad no ocupa mucho espacio. Así que la transferencia fue de manera instantánea. En el caso de ustedes puede que dure un poquito más dependiendo de que tan grande sea su información de WhatsApp. Aquí el dispositivo procede a reiniciarse para poder obtener los datos que este dispositivo Android le ha transferido. Pero vemos que aquí dice ya que la transferencia ha sido completada. Aquí nos indica que puntuemos la aplicación. Así que vamos a omitir este paso. Vamos a ir directamente ahora al dispositivo iOS para verificar si realmente hemos transferido los datos de WhatsApp de este dispositivo hacia este que tenemos por acá. Ahora en el dispositivo iOS simplemente tenemos que descargar la aplicación de WhatsApp. Yo en mi caso ya la tengo descargada. Simplemente entonces tendríamos que configurarla con nuestro número telefónico que verificamos anteriormente. Le damos en aceptar y continuar. Aquí colocamos nuestro número. Aquí se está verificando ya el código que nos han mandado directamente a nuestro número telefónico. Se está optimizando la aplicación de WhatsApp y de manera automática se restauran los datos que hemos transferido. Aquí simplemente colocamos nuestro nombre. Vamos a colocar uno cualquiera. Le damos en aceptar. Y listo. Aquí tenemos todos los datos de WhatsApp que teníamos en el dispositivo Android. Y si hacen una comparación con los datos que les mostré anteriormente van a ver que serían los mismos datos que teníamos en este dispositivo Android. Así que la transferencia de WhatsApp entre estos dos dispositivos ha sido todo un éxito a través de la aplicación iCard Phone Transferencia de WhatsApp. Y para aquellos que tienen la duda de dónde tienen que tener la SIM card como anteriormente han hecho esa pregunta. Pues la SIM card deben de tenerla en cualquier dispositivo que puedan recibir mensaje porque les va a enviar un código. Preferiblemente es bueno que lo tengan ya directamente en el dispositivo al cual le van a transferir los datos de WhatsApp. En este caso el dispositivo IOS. Y bien chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. De esta manera tan fácil es que podemos transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo Android hacia un dispositivo IOS sin pérdida de datos y sin necesidad de utilizar un ordenador. Y es así como llegamos a la parte final de este video. No olvides suscribirte al canal, sobre todo chicos, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Cualquier duda o comentario la puedes dejar por acá debajo que con gusto les vamos a estar respondiendo. Será hasta una próxima entrevista. ¡Gracias!